Me encuentro aquí en Atlantec Toyota con el especialista número uno de ventas de aquí, Herbert Sánchez. Nosotros promocionando un evento fenomenal para ti, para toda tu familia, gratis. Cuéntanos más de lo que va a pasar aquí febrero 19. Así es, Wendy. Febrero 19, vienes a las 6 de la tarde. Vamos a tener el evento de salud y bienestar para toda la familia. No se lo puedes meter y aquí vamos a estar, Ultimate Sweat Zona, dando clases gratis para toda la comunidad gracias a Atlantec Toyota. Clases de Zumba, clases de aeróbico, clases para niños, para adultos, comida saludable y clases también de nutrición. Cuéntanos qué más va a estar dando Atlantec Toyota. Bueno, vamos a tener los entrenadores profesionales aquí para enseñar y educar a las personas en sus ejercicios, pero también vamos a dar una membresía gratis para una persona que esté aquí para todo el año. Excelente. Van a tener una rifa aquí viernes febrero 19 de 6 a 9. No te lo puedes perder. Gracias a Atlantec Toyota. Gracias, Herbie, por siempre colaborar y dar de regreso a nuestra comunidad para que nos sintamos bien fuertes, también saludables. ¿Y qué más? Aumentar nuestra autoestima y prepararnos para el verano. Eso. Así que no te lo puedes perder porque la gente va a venir aquí a bailar. Vamos a hacer un poco de Zumba. ¿Verdad? No, no, no. Vamos a tener de todo. Vamos a estar aquí muy felices acompañados de todo nuestro staff. Gracias a Atlantec Toyota. Así que te esperamos. Toda la información va a estar en pantalla. Gracias.